12 de diciembre, una solución común. El hecho tremendo para cada uno de nosotros es que hemos descubierto una solución común. Tenemos una salida en la que podemos estar completamente de acuerdo y a base de la cual podemos incorporarnos a la acción fraternal y armoniosa. Esta es la gran noticia, la buena nueva que este libro lleva a los que padecen de alcoholismo. Alcohólicos Anónimos, página 16. El trabajo del décimo segundo paso, de mayor extensión, fue la publicación de nuestro libro grande, Alcohólicos Anónimos. Para llevar el mensaje, pocos pueden igualar este libro. Mi idea es salir de mí mismo y simplemente hacer lo que pueda. Aunque no se me haya pedido apadrinar a nadie y mi teléfono suene muy rara vez, todavía puedo hacer el trabajo del décimo segundo paso. Participo en acción fraternal y armoniosa. Llego siempre temprano a las reuniones para recibir a la gente, ayudo a preparar la sala y comparto mi experiencia, fortaleza y esperanza. También hago lo que puedo en el servicio. Mi poder superior me da exactamente lo que él quiere que haga en cualquier etapa de mi recuperación. Y si se lo permito, mi buena disposición me traerá el trabajo del décimo segundo paso automáticamente.